Muy buenas tardes a todos y todos, a todas y todos, perdón, bienvenidos a nuevamente a su webinar. Gracias por acompañarnos en este webinar de mejores prácticas con nuevo escama de pagos profesionales de ISR e IVA, transmitido por la plataforma Zoom. Mi nombre es Alberto Serrano, asesor ejecutivo del Grupo Vitel y agradezco a Incomex y Lupe Industrial la oportunidad de conducir este evento. También enviamos un cordial saludo a quienes están viendo la transmisión de este webinar en el canal de YouTube de Incomex TV. Agradecemos al Colegio de Contadores Públicos y a Vitel por participar en este evento. El objetivo es hacer una nueva, es hacer una revisión al nuevo esquema de pagos provisionales y compartir recomendaciones útiles para el éxito fiscal de nuestras empresas. Antes de continuar, me gustaría platicar un poco de Lupe Industrial, un desarrollo del Grupo Vitel para la proveería inteligente de empresas Inmex, acercándolas a proveedores que tengan la capacidad de abastecer sus necesidades y que estén en cumplimiento de la normatividad fiscal y en materia de seguridad social. Si les parece bien, vamos a ir a un breve video que explica la plataforma. Adelante. En el dinámico mundo de la industria Inmex, la eficiencia en la adquisición de productos y servicios directos e indirectos es esencial. Presentamos Lupe Industrial, la plataforma que revoluciona tus interacciones comerciales conectando sin esfuerzo a clientes y proveedores en un entorno digital único. Para clientes, compra con seguridad y comodidad. ¿Buscas simplificar tus compras industriales? Con Lupe Industrial, encontrar proveedores de confianza y obtener cotizaciones es fácil y rápido. Publica tus requerimientos y recibe ofertas directamente desde la plataforma, agilizando el proceso de adquisición. Así, tienes la certeza de trabajar con proveedores certificados por Lupe Industrial, quienes obtienen un distintivo por su cumplimiento fiscal. Para proveedores, maximiza tu visibilidad y oportunidades. Haz crecer tu negocio llegando a clientes potenciales interesados en tus productos sin realizar grandes inversiones. Con Lupe Industrial, visualiza solicitudes de requerimientos y cotiza directamente desde la plataforma. Tu perfil muestra información clave de tu empresa y productos, facilitando a los clientes explorar tu oferta. Además, nuestro sistema de calificación con estrellas fortalece tu reputación y genera confianza en los clientes. Descubre la compraventa industrial simplificada. Únete a Lupe Industrial. Muchas gracias al equipo de comunicación. Les invitamos a ir a la liga que estamos publicando en el chat para solicitar más información sobre Lupe, ya sea como comprador o como proveedor. Continuando con el webinar, vamos a ir de lleno con el desarrollo del tema que nos tiene el día de hoy aquí. Las mejores prácticas del nuevo esquema de pagos provisionales. Dándole bienvenida a nuestra gran amiga, a la contadora certificada Norma Robles Ulloa, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California. Te recordamos que al final se reúne un espacio de preguntas y respuestas, por lo que pueden hacernos llegar a través de sus dudas, a través del botón que ya todo el mundo conoce de Zoom, en la parte inferior de Q&A. Cualquier duda, comentario, lo pueden enviar directamente ahí. Bienvenida Norma, te gusto saludarte y pues ahora sí iniciamos con el tema más importante de hoy. Adelante. Muchas gracias Alberto por la invitación a este webinar en relación con el nuevo esquema de los pagos provisionales para impuestos sobre la renta e IVA. Me voy a permitir compartir una presentación. Bueno, este nuevo esquema de pagos provisionales en materia de impuestos sobre la renta e IVA. Si bien es cierto, se le denomina nuevo esquema, aun cuando una parte ya había sido avanzada por parte del SAT, es decir, ya teníamos algunos avances en cuanto a la programación de esta plataforma. ¿Y qué significa este nuevo esquema? Pues básicamente es que la declaración o las declaraciones ya están prellenadas, en donde la información se obtiene de los comprobantes fiscales que en su caso se emiten o se reciben. Anteriormente ya teníamos un cargado de los FDIs, pero únicamente aquellos FDIs que se emitían en el método de pago de una sola exhibición, el que conocemos con el famoso PUE. Sin embargo, se incorporan ya los comprobantes de pago o los FDIs de pago y entonces hace que las declaraciones ya están prellenadas con toda la información de los ingresos que se perciben en cada periodo. Como la información de los de las declaraciones o de los o de los pagos provisionales se van a se están alimentando con estos comprobantes fiscales emitidos, vamos a repasar un poco lo que tiene que ver con los comprobantes fiscales, los famosos FDIs. Primero, el tema de los FDIs, pues ya lo conocemos, no son los comprobantes fiscales que se emiten y que amparan una operación, ya sea de compra-venta, de prestación de servicios, etcétera. Para la emisión de estos FDIs, pues tenemos algunas reglas, requisitos y algunos métodos también en cuanto a la forma de su pago. Tenemos diferentes tipos de CFDIs o comprobantes fiscales. El que comúnmente conocemos es el comprobante de ingreso, el que ampara una operación de compra de servicios. También hay lo que es el comprobante de egresos, que es cuando tenemos algún descuento o devolución que se hace respecto de un CFDI de ingreso ya emitido. El comprobante de recepción de pagos y este aplica cuando tenemos un comprobante de ingreso o un CFDI de ingreso que no nos lo pagan al momento en que se expide la factura y entonces tenemos que expedir un comprobante de pago. Y hay algunos otros que son los comprobantes de retención de información de pagos, que regularmente esto nos los emiten las instituciones financieras al finalizar el ejercicio por las retenciones que nos hacen en cuanto a inversiones que tenemos, etcétera. Son los más comunes que conocemos. También algunos CFDIs que pueden emitir los empleadores por las retenciones efectuadas, etcétera. Y el comprobante de traslado que esto, en esta parte, en esta presentación, nos vamos a enfocar básicamente a lo que son los comprobantes de ingreso y a los comprobantes de recepción de pago y muy poco a lo que es el comprobante de egresos. Sí es importante considerar y comentar que esta plática no es adentrarnos al tema de los CFDIs. Más bien es ver el nuevo esquema de las plataformas, pero sí es importante conocer en términos generales las reglas de la emisión de los CFDIs. Y entonces estos son los CFDIs que tenemos, comprobante de ingreso, comprobante de egreso y el comprobante de recepción de pagos. En el tema de los pagos, el método de pago, este método de pago es un campo que se hace obligatorio en los CFDIs de ingreso que se emiten. Y es obligatorio porque de alguna manera es la forma en que nosotros le vamos a decir al SAT cómo se va a liquidar la operación que estamos celebrando. Y en función a ello, de cómo se va a liquidar, es cómo se van a generar los impuestos o se va a tener la obligación del pago de los impuestos. Este dato del método de pago también lo requiere el CFDI como tal y el propio SAT para poder validar el comprobante fiscal. En cuanto al método de pago, se reconocen dos. Uno que es el que comúnmente se le conoce como PPD, que es el pago en parcialidades o diferido. Y este método de pago se da cuando realizamos alguna operación, pero el pago de esta operación se aplaza a un momento posterior o en su caso se conviene en parcialidades. Es decir, me van a estar dando pagos parciales para poder cubrir el monto total de la factura. Cuando tenemos un PPD, un CFDI tipo con método de pago PPD, siempre tendrá que venir acompañado de un comprobante fiscal de pago, que son los famosos REPS o el REPS, el CFDI de pago. El otro método de pago es en una sola exhibición y es cuando hacemos una operación. Sin embargo, el monto convenido se realiza en una sola exhibición al momento en que se hace la operación. Es decir, no nos vamos, no se van a, no se convienen que los pagos sean diferentes en fechas diferentes a la fecha de la emisión del, del, del CFDI de, 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 de ingreso con método de pago en una sola exhibición. El PPD, el CFDI y PPD se utiliza en los siguientes casos, que como ya lo comentábamos, cuando se da en parcialidades, es decir, yo celebro una operación y convengo que el total del monto convenido me lo van a pagar ya sea en dos, tres o cuatro parcialidades o más. En estos casos, tiene, se otorga, acorde a las reglas del SAT, se otorga un plazo de hasta treinta y seis meses para poder liquidar un CFDI emitido en PPD que sea pago en parcialidades. También está el pago diferido y que en este caso el pago diferido es cuando yo realizo la operación, pero no tengo un, un plazo específico para que me liquiden. Lo que sí tengo claro es que me la pueden liquidar, me la deben de liquidar en una sola exhibición. Y en estos casos me dan hasta doce meses para poder liquidar el total de la, de la, del, de la deuda que se tiene. En el caso del CFDI que se emite con método de pago en una sola exhibición, existen tres escenarios en los que se puede utilizar el método de pago en una sola exhibición. Y es el primero cuando se emite el CFDI y al momento en que se emite, se efectúa el pago en, en la totalidad del, del, del monto convenido y al momento en que se expide el CFDI de ingreso. Es decir, no hay un lapso que transcurra entre la emisión del CFDI y el pago. También el otro supuesto es cuando yo celebro la operación, emito el CFDI de ingreso, pero tengo la seguridad de que mi cliente me va a pagar en el transcurso del mes en el que se efectúa la operación. Por decir, yo el día de hoy celebro una, un ser, una, un contrato de servicios, emito el CFDI y lo emito con fecha de, perdón, con método de pago en una sola exhibición. El cliente tendrá como de plazo para pagarme hasta el 30 de junio. Si se pasa del 30 de junio, tendré que o cancelar el CFDI o en su caso, este, pues exigir el pago a la fecha de cierre del, del mes. Si no me paga dentro del mes, lo vamos a ver más adelante, todos los CFDI que yo expida como pago en una sola exhibición, el STAT lo va a considerar como que ya se realizó la operación y como que ya se pagó esa contraprestación o ese honorario o ese, o ese pago de la compraventa, etcétera, lo que hubiera amparado ese CFDI de ingreso. Y por lo tanto, será acumulable para el pago de los impuestos. Independientemente de que el cliente no me lo hubiera pagado. Por eso es bien importante señalar en los CFDIs correctamente las claves de los métodos de pago, porque esto va a influir en las declaraciones que ya están prellenadas para efectos del SAT. También se emite el método de pago PUE cuando se me paga de manera anticipada la contraprestación o el precio pactado, etcétera. Y entonces, cuando me pagan de manera anticipada, yo ya tengo que emitir el CFDI de ingreso y por lo tanto ya está pagado, pues lo tengo que considerar como un pago en una sola exhibición. Estos son los tres supuestos en los que se emite un CFDI con método de pago PUE. Este método de pago PUE siempre, siempre va a estar ya precargado en las declaraciones para que se paguen los impuestos, ya sea el impuesto sobre la renta o en su caso el IVA. Todos los CFDIs que ustedes emitan con la clave PUE estarán sujetos al pago de los impuestos en el mes en que se expidieron. Por eso es bien importante considerar estas claves de manera correcta. Las formas de pago, dentro de la plataforma de la emisión de los CFDIs se reconocen alrededor de 20 formas de pago de un comprobante de ingreso. Los más comunes son el efectivo, la tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, compensación, etcétera, y algunos otros más que no nos vamos a detener a analizar cada uno de ellos. Lo que sí es importante considerar es que, si bien es cierto, el efectivo se reconoce como una forma de pago, recuerden que hay límites para que los gastos sean deducibles cuando se pagan en efectivo. Y en términos generales, para efectos de impuestos o la renta, el Código señala que cualquier pago que sea menor a $2,000 puede ser pagado en efectivo sin que se limite la deducción. También hay algunas otras limitantes en adquisición de otros bienes que está limitado su pago en efectivo y que estos límites se establecen en la ley antilavado. Y que puede ser, por ejemplo, la adquisición de vehículos, propiedades inmobiliarias, operaciones en acciones, alquiler de bienes inmuebles, compra de artículos de lujos, concursos, juegos y apuestas, y blindaje de vehículos e inmuebles. Estos tipos de operaciones tienen límites para poderse pagar en efectivo. Regularmente andan entre $1,210 sumas como máximo, excepto las propiedades inmobiliarias que van de $8,000 umas como mínimo. Aún cuando las disposiciones fiscales permiten estos pagos en efectivo, es importante considerar que cuando al CFDI de pago tú le pones como forma de pago efectivo, estos no van a ser reconocidos en la plataforma de los pagos provisionales. Es decir, si hubo un impuesto acreditable, si hubo algún otro impuesto causado, derivado de este CFDI, no van a ser reconocidos para efecto de la plataforma. En el caso de las deducciones, ¿no? Porque acuérdense que el pago en efectivo se limita para las deducciones. Entonces, el método de pago es uno, el método de pago es lo que tú le tienes que señalar al CFDI, que puede ser pago en parcialidades o pago diferido, y el pago en una sola exhibición. Sin embargo, cuando te pagan, hay formas de pago, que esa es otra cosa, es diferente. Las formas de pago es el efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia, etc. Si en todo caso, si no quieres tener problemas en el acreditamiento de los impuestos que se reflejan en los CFDIs o en la deducción que se reflejan o que se te van a reconocer dentro de la plataforma del SAC, siempre o más bien deberás evitar los pagos en efectivo. Es importante también considerar los plazos para la emisión de los CFDIs. La emisión del CFDI de ingreso como tal, ya sea el pago en parcialidades, pago diferido, o el pago en una sola exhibición, tienes hasta 24 horas siguientes a la celebración de la operación para emitir el CFDI. Cuando tú emites un CFDI con método de pago PPD o pago en parcialidades o diferidos, el complemento de pago o el CFDI de pago lo vas a poder emitir hasta el quinto día natural del mes inmediato siguiente a la fecha en que recibes el pago. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, el primero de junio emití un CFDI de ingreso con tipo de pago PPD y el día de hoy, 26 de junio, me hacen un pago, yo tengo para emitir ese CFDI de pago hasta el día 5 de julio para emitir ese CFDI y que no tenga ningún problema. Acuérdense que también hay infracciones que se cometen en la emisión del CFDI, por eso es bien importante conocer las reglas de la emisión de los CFDIs, porque además de que te van a originar algún problema en las declaraciones mensuales, pues también puede ser sujeto a alguna sanción por parte de la autoridad. En el caso de los ingresos al público en general, el CFDI tiene como plazo hasta 24 horas siguientes al cierre de las operaciones, ya sea diarias, mensuales, diarias, semanales, mensuales, etc. Entonces, estos plazos es importante considerarlos porque en función a ello también se me van a reconocer los ingresos o las deducciones en la plataforma del SAT. En el caso de los complementos de pago regularmente, nosotros tenemos control de nuestros ingresos emitidos y de los complementos de pago que vamos a emitir, pero muchas veces no tenemos el control de los CFDIs que recibimos y que en su caso necesitamos recibir el complemento de pago. Y es bien importante acordar con nuestros proveedores que si me van a emitir una factura o un CFDI con método de pago PPD, forzosamente me tiene que emitir mi complemento de pago dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha, al mes en que recibo el pago. Si no me lo emiten en ese periodo, la plataforma de pagos no me va a reconocer la deducción y tampoco me va a reconocer el impuesto acreditable. Entonces, es bien importante el darle seguimiento a estos CFDIs, a estos complementos de pago, porque de ello depende, y en general toda la emisión de CFDI depende el pago correcto de mis impuestos. Ahora, esto es en términos generales lo que es la emisión de los CFDIs de ingreso, ya sea en método de pago PUE o en método de pago PPD. Para el llenado de las declaraciones, sea impuestos o la renta o sea IVA, anteriormente nada más se cargaban los CFDIs emitidos bajo el método de pago una sola exhibición. Sin embargo, ya ahorita me cargan todos los CFDIs, tanto el CFDI de pago como todos los CFDIs de pago que emití y que le corresponden a un CFDI de ingreso emitido bajo la forma PPD. Entonces, de alguna manera ya está completa la información en las plataformas de la elaboración de las declaraciones anuales. Ya no hay algo que pueda estar faltando para que el SAT determine mis impuestos que están, más bien los impuestos que están a cargo del contribuyente. En el caso de los impuestos que puedo acreditar, como es el IVA, pues voy a depender mucho de mi proveedor que me emita correctamente los CFDIs, ya sea de los gastos, de la adquisición de mercancías, de la adquisición de mobiliario equipo, de equipo, de transporte, etcétera, y que además me emita de manera correcta los CFDIs de pago. Entonces, ya ahorita tenemos que estar al pendiente y conocer no nada más de los CFDIs que estoy obligado a emitir, sino de lo que estoy obligado a solicitarle a mi proveedor. Entonces, ahorita ya las declaraciones anuales van a estar prellenadas con los CFDIs de método de pago PUE y los CFDIs de pago o los REPS que correspondieron a un CFDI de método de pago PPD que se pudo haber expedido en meses anteriores. Entonces, con este antecedente, con esta precisión, entonces ahora sí ya vamos a ver lo que es el llenado de la declaración. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario. No, parece que no, Norma. Yo creo que hasta ahorita todo el mundo va muy bien. Muy bien, bueno. Entonces, nos vamos al llenado de la declaración y vamos a tener un ejemplo y aquí pongo un ejemplo de un contribuyente del impuesto sobre la renta bajo el régimen de confianza, el régimen simplificado de confianza, personas morales, el régimen de confianza, recuerden que paga sus impuestos en función a lo cobrado. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo muy claro de cómo es que me puede originar un problema el no emitir un CFDI de manera correcta. Entonces, el régimen de confianza declara y determina sus impuestos en función a lo cobrado. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer la declaración anual, perdón, la declaración provisional del mes de mayo del 2024 y tiene que ver únicamente con el impuesto sobre la renta. Primero me va a señalar la declaración al momento de que yo le doy a siguiente o continuar. Me va a poner cuatro pestañas que una tiene que ver con los ingresos, luego las deducciones, la determinación y el pago. Entonces, nosotros ahorita nos vamos a enfocar a las dos primeras pestañas, lo que es la pestaña de ingresos y lo que es la pestaña de las deducciones. Si se fijan, en este caso, ya tenemos un precargado de los ingresos cobrados, que en este caso son 196 mil pesos. Anteriormente, estos ingresos cobrados nada más se refería a los CFDIs emitidos con método de pago PUE. Sin embargo, ahorita, si yo ya le doy, por ejemplo, un clic en los 196 mil pesos, ya me va a poner cuántos CFDIs emití con método de pago en una sola exhibición, que en este caso fue una sola de 62 mil pesos, no tuvo ningún descuento, y la factura está vigente, es decir, es sujeta de todos los impuestos. Además, me pone un recuadro en donde me dice suma de facturas emitidas de tipo pago, donde la fecha de pago corresponde al mes, es decir, me está sumando todos los comprobantes, todos los CFDIs de pago o los famosos REPS, en donde no sé cuándo me emitieron el CFDI de ingreso tipo PPD, pero sí en el mes de mayo me emitieron el complemento de pago, o más bien yo emití el complemento de pago o el contribuyente en este caso fue el que emitió el complemento de pago. Y en este caso los complementos de pago que recibió este contribuyente fueron cuatro en donde esos cuatro hacen un monto de 134 mil pesos. Y entonces la suma de los dos de los dos tipos de CFDIs, los 62 más los 134 me da el monto total de los ingresos que el SAT considera que están cobrados en el mes. Si yo me equivoqué, por ejemplo, si en este mes de mayo si esa factura que ahí dice que está vigente por 62 mil pesos, yo la emití en pago en una sola exhibición, pero me equivoqué y yo debería haber sido pago en parcialidades porque no sé cuándo me la van a matar a matar, bueno, a pagar, pues de forma automática el SAT ya lo considera como pagado aunque yo no hubiera recibido el ingreso. ¿Qué tengo que hacer en estos casos si me doy cuenta que ese CFDI que emití de 62 mil pesos no debe haber sido pago en una sola exhibición sino en PPD? Pues tengo que cancelar el CFDI y emitirlo de manera correcta. ¿Cuál va a ser la afectación? Que si me equivoqué y estoy en el último día de vencimiento del pago, tendré que cancelar esta factura, esperarme a los días que pasan entre que el receptor del CFDI me autorice la cancelación y luego ya llenar mi declaración de manera correcta. Entonces, esa es la importancia ahorita de los de la emisión correcta de los CFDIs. ¿Hacia dónde vamos? Como lo pueden ver, ahorita ya ya de manera automática el SAT conoce los ingresos que yo recibo en el mes. Anteriormente no, anteriormente conocía nada más los de tipo pago en una sola exhibición. Ahorita ya no, ahorita el SAT conoce todos los ingresos que en teoría yo recibí. Si hubo algún error, pues lo tendré que corregir porque, por ejemplo, si en este caso yo dejo ese CFDI de 62 mil pesos como tipo PUE y resulta que debió de haber sido como pago en parcialidades porque no recibí el pago en mayo, a lo mejor lo recibí en junio, esto me va a generar una diferencia en donde si yo no lo declaro, para el SAT sí lo va a tener presente y el SAT va a decir, ah, mira, fíjate que tú tenías un CFDI de 62 mil pesos, este, en donde si tú corregiste la declaración, no me pagaste el impuesto y va a venir un requerimiento o una carta de invitación a que te regularices, por eso es bien importante el tema de revisar y conciliar los CFDIs que están aquí relacionados contra los que yo tengo en mis registros contables o en mi sistema de facturación o en mis controles que pueda tener yo para la emisión de los CFDIs. luego ese es el tema de los ingresos luego nos vamos al tema de las el tema de las deducciones en donde el ingreso es básicamente la base sobre la cual yo voy a pagar mis impuestos y entonces el SAT ya me dijo oye, pues fíjate que tiene 62 mil pesos más tanto en perdón, tiene 62 mil pesos en ingresos pagados durante el mes con método de pago PUE más 134 en PPD me da X número de ingreso eso el SAT va a estar esperando un impuesto ah, pero fíjate que tengo deducciones ah, entonces vamos a revisar tus deducciones y entonces pues ya el SAT me pone oye, pues fíjate que necesitas decirme cuántos son tus gastos de nómina que ese es otro tema el tema de la emisión de los CFDIs de nómina en donde representa un ingreso para el el trabajador y representa una deducción para el 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 contribuyente si se ahorita no lo traemos como ejemplo pero si ustedes llenan su declaración de retenciones de sueldos de sueldos y salarios verán que también ya están cargados todos los CFDIs que se emiten de recibos de nóminas en el periodo y te corrobora oye yo tengo que emitiste en el mes CFDIs de pago de nómina por 500 mil pesos cuántos cuántos cuánto monto emitiste tú por CFDI de nómina y entonces si lo que dice el SAT es incorrecto es por ejemplo si tú dices oye el SAT me dice que yo debo de tener CFDI de nómina 500 pero yo tengo 490 mil tengo que ir a revisar porque yo tengo 400 mil y probablemente es muy probable un 99.99% que emitiste mal un CFDI de nómina y entonces habrá que corregir lo que lo que lo que nosotros hicimos en nómina y habrá que cancelar y en su caso emitir el nuevo el nuevo CFDI ahorita la experiencia que nosotros hemos tenido en este tipo de diferencias entre lo que el SAT te dice y lo que tú tienes en tus controles es que regularmente si hay una diferencia en lo manifestado por ti y lo que trae el SAT es porque hay un error en la emisión de los CFDIs anteriormente no le dábamos mucha importancia el SAT no ha fiscalizado todavía muy bien en el tema de la emisión de los CFDIs pero ya ahorita con esta ya con esta inclusión de todos los tipos de CFDIs para el pago de los impuestos ya la fiscalización va a ser más completa y entonces les decía que me piden los gastos de nómina me piden las compras y gastos del periodo deducciones de inversiones en el periodo deducción inmediata y algunos estímulos y el total de las deducciones si yo me voy a los gastos de nómina pues finalmente ahí pueden ver el monto de los gastos de nómina que se tuvieron en el periodo se tiene en enero o febrero en este caso pues el contribuyente no ha presentado la de marzo y bueno ahí es donde me corrobora tuviste gastos de nómina de 35 mil pesos y cuánto es lo que tú tienes en perdón los meses anteriores y cuánto es lo que tú tienes en este mes y entonces ahí se debe de señalar y luego en el caso de las compras y gastos del periodo también aquí si se fijan las compras y gastos facturados en el mes son de 96 mil pesos y tiene subrayado el el monto de los 96 mil pesos significa que tengo que darle un clic para revisar qué es lo que tiene el SAT en esa en ese en ese monto de los 96 mil pesos si yo le doy un clic a esos 96 mil pesos vuelvo a tener la información de los FDIs pero ahora de los que yo recibí no de los emitidos y entonces me dice que en este caso yo recibí cinco CFDIs emitidos en una sola exhibición por 96 mil pesos y hay dos facturas vigentes por el tema de la forma de pago PPD que es pago en parcialidades y entonces si se fijan ya tanto el ingreso como la deducción perfectamente está identificada por parte del SAT y ya me me dice ahí el monto de las el monto de las de las facturas etcétera ¿no? También si se fijan si recuerdan aquí hay un renglón de las devoluciones descuentos y bonificaciones facturadas en el mes acuérdense que hay un CFDI de egresos que se emite en el caso que tengamos devoluciones o descuentos esos también si se fijan el cero está subrayado por lo tanto puedo ir a ver qué es lo que el SAD está considerando en esa parte de las devoluciones y descuentos y bueno en este caso hay un CFDI ahí por el tema de de perdón no hay este descuentos que se estén relacionando y bueno este es el tema de impuestos sobre la renta en donde si se fijan ya me controla los los ingresos y me controla los gastos la la plataforma del SAD en función a los CFDI emitidos quiere decir entonces que tengo que tener la certeza de que mis CFDI emitidos y recibidos están correctamente elaborados para que yo no pueda tener diferencias con el SAD si alguna cantidad difiere pues la puedo modificar sin embargo va a quedar una diferencia ahí con el SAD que muy probablemente me la va a requerir o en su caso me va a emitir una carta invitación de aclaración en cuanto al IVA en cuanto al IVA igual vamos a ver un ejemplo de una declaración del IVA en este caso es una persona moral normal en donde tributa o más bien paga el IVA en función al estímulo de la región fronteriza y en este caso vamos a poner un ejemplo del del periodo del mes de marzo cuando yo le doy siguiente bueno perdón esta está duplicada cuando yo le doy siguiente perdón y también les va a salir cuando ustedes llenen cualquier declaración les va a salir un mensaje donde les van a decir hasta qué fecha está cargada tu información en este caso cuando tú le das siguiente pues te dice que está actualizada hasta el 24 de junio del 2024 cualquier corrección que hubieras hecho a tus CFDIs en el día de hoy por ejemplo no va a estar considerada dentro de la página o dentro de la plataforma de los de los de la elaboración de los declaraciones para efectos del SAT entonces una vez que conocemos a partir a partir de qué fecha está actualizada la plataforma en el caso del IVA pues tenemos varias varios rubros a los cuales les tenemos que poner atención como saben la el IVA maneja diversas tasas la del 16 que es la tasa general en el caso nuestro pues tenemos el estímulo de la región fronteriza acuérdense que tenemos dos estímulos tanto para la región fronteriza como para la región sur en este caso nos toca el estímulo de la región fronteriza tenemos también el valor de los actos o actividades a la tasa del 0% que en este caso lo especifica que es actividades o actos que realices por cuestiones de exportación y en términos generales el valor de los actos o actividades grabadas a la tasa del 0% estos ingresos son los que están grabados para efectos del impuesto para efectos del IVA hay un tercer hay otro supuesto que es los ingresos que están exentos es decir por los que no se debe de pagar el impuesto acuérdense que no es lo mismo la tasa 0 a cuando un ingreso está exento la tasa 0 significa y está estipulado en la ley del IVA que actos o actividades pueden estar sujetos a la tasa del 0% cuando yo realizo actos o actividades grabadas a la tasa del 0% tengo derecho a acreditar el impuesto que en su caso yo pague cuando yo realizo actividades exentas no tengo derecho a acreditar el impuesto que yo pagué por compra de mercancías gastos etcétera no tengo derecho a acreditar el impuesto cuáles son los ejemplos de actividades grabadas a la tasa del 0% regularmente alimentos medicinas en el caso de los exentos es por ejemplo todas las actividades de educación como se llama exentos son educación pueden ser librerías editoriales etcétera entonces si es importante también que cuando yo reciba cuando yo emita un CFDI debo de darle la clasificación correcta si es tasa 0 o en su caso es exento también cuando yo reciba un CFDI de algún proveedor y muchas veces vemos que recibimos el comprobante y simplemente vemos ahí el monto de la contraprestación o del precio pactado de 100 mil pesos y luego vemos impuestos no están señalados los impuestos si tenemos que saber si la operación que yo realicé es tasa 0 o es exento para saber si tengo derecho o no al acreditamiento de un impuesto y entonces cuando cuando todo yo no puedo avanzar a elaborar la declaración en los recuadros que estén señalados en rojo si tengo recuadros señalados o marcados en rojo me van a impedir continuar en la siguiente pestaña de la declaración entonces en este caso tengo que atender cada uno de los rubros que están señalados en rojo en este caso por ejemplo el valor de los actos o actividades grabadas sujetos al estímulo de la región fronteriza tiene ahí un símbolo en rojo o está marcado en rojo y entonces yo puedo irme a dos cosas una si ven un recuadrito ahí con una hojita doblada es el detalle de estos quiero si quiero ver el detalle pues me voy a esa hojita y para poder avanzar en el llenado de la declaración tengo que darle al recuadro donde dice detalle entonces vamos a ver la primera parte donde está el análisis de los actos o actividades que están sujetas al estímulo de la región fronteriza en este caso igual que para efectos impuestos sobre la renta aquí me van a dividir los FDIs que yo emití con tipo de pago en una sola exhibición que significa que ya están pagados esos ingresos por lo tanto tengo la obligación de pagar el impuesto al 8% que es el impuesto a la región fronteriza entonces el SAT cuando se emiten en esta forma en este método de pago pues automáticamente él ya está esperando que le pague el 8% de los 211 mil pesos que se señalan aquí en el recuadro de la declaración pero además también me señalan los las facturas que se emitieron en CFDI y PPD en algún otro mes en meses anteriores pero que en el mes de que yo estoy haciendo de la declaración me emitieron el comprobante de pago o el CFDI de pago o el famoso REP y entonces ahí me dice que pues sí yo recibí en tipo comprobantes tipo PUE recibí 26 en tipo PPD perdón esas son emitidas emití 26 en tipo PUE emití 61 CFDIs en PPD cancelé cuatro y entonces me da el total de 211 mil facturas emitidas en tipo PUE 612 mil en facturas PPD y me da un total de 824 mil pesos de los cuales el SAT espera recibir el 8% del IVA si hay algo que no cuadra con mis registros contables con mis controles internos con mi sistema de facturación por ejemplo si yo tengo en tipo de ingreso PUE 220 mil quiere decir que y lo comparo contra los 211 mil quiere decir que me equivoqué hay un error en algún CFDI porque el SAT no está llegando a los 220 mil y forzosamente tenemos que tener las mismas cantidades el SAT y yo y aquí no hay duda si yo no estoy llegando a las cifras del SAT es porque yo tengo un error en la emisión del CFDI o estoy haciendo mi declaración hice la corrección de un CFDI y la plataforma del SAT todavía no se actualiza también en los CFDI de pago ahí dice que son 612 mil si yo llego por ejemplo a 500 mil es porque hay un error en la emisión de un CFDI de pago o yo lo pagué por ejemplo no sé si esta declaración es del mes de mayo y yo lo pagué en junio pero lo emití por error en el mes de mayo pues el SAT está considerando como fecha de pago en mayo por eso es que va a haber una diferencia siempre tenemos que tener una conciliación entre los CFDI que yo emito los REP que yo emito contra lo que el SAT está considerando en su plataforma y los controles que yo pueda tener ya sea a través de mi sistema de facturación a través de mis registros contables los sistemas de contabilidad que ustedes manejen entonces para poder llegar y conciliar estas cifras tanto para impuestos o la renta como para IVA es importantísimo es indispensable es necesario el que tengamos estas conciliaciones porque cualquier cifra que no nos concilie o que no lleguemos a las mismas cantidades será motivo de la emisión de una carta de invitación por parte del SAT o de un requerimiento formal y además podemos ser sujetos a una sanción o podemos estar cometiendo alguna infracción por no emitir de manera correcta los FDIs y luego ya nos vamos al tema del IVA acreditable el IVA acreditable pues recuerden que cuando yo emito cuando el perdón el pago provisional bueno ya no es pago provisional el pago de IVA que es definitivo a diferencia de impuestos sobre la renta de impuestos sobre la renta es un pago provisional es decir yo voy haciendo pagos mensuales a cuenta de un impuesto anual sin embargo aun cuando sea un impuesto provisional a cuenta de un impuesto anual si debo de emitir de manera correcta mi pago provisional si hubo un error en mi pago provisional no puedo dejar esa diferencia que se acumule en el siguiente mes tengo que pagarla en el mes en que se origina la diferencia porque si no pues entonces igual vienen diferencias que me puede notificar el SAT en el caso del IVA es diferente en el caso del IVA es pago definitivo es decir anteriormente hace muchos años si era un pago provisional ya tiene igual muchos años verdad que se convirtió en un pago definitivo no es a cuenta de un impuesto anual se van haciendo pagos en donde lo que yo pagué en el mes por ejemplo de enero ese es el pago que corresponde a enero y no tengo la obligación de hacer una declaración anual en donde pueda acreditar esos pagos que hice como se hace en impuestos sobre la renta en impuestos sobre la renta así hay un pago provisional hay un pago provisional en donde se elaboran se hacen los pagos y tengo la obligación de emitir a una perdón tengo la obligación de elaborar una declaración anual para poder acreditar este impuesto pagado de manera provisional y entonces en el caso del IVA les comentaba es un impuesto definitivo en donde no hay obligación de hacer una declaración anual y lo que yo pague en cada mes eso es el monto a pagar y si tengo que hacer alguna corrección la tengo que hacer en el mes en el que corresponda no lo puedo diferir o no lo puedo hacer en el siguiente mes y compensar una diferencia a cargo que tengo en mayo con una diferencia a favor que tengo en junio tiene que ser el impuesto pagado en cada uno de los meses si en algún mes omití pues habrá que pagar la diferencia si en algún pago si en algún mes hice un pago en exceso lo tendré que reflejar así en la declaración como un pago en exceso un pago indebido y me va a quedar como un saldo a favor y entonces en el caso del IVA igual ya me carga la información de los actos o las actividades que yo pagué es decir mis gastos mi compra de mercancías compra de equipos etcétera ya me lo refleja el SAT en donde y me lo va a dividir de la misma forma que los ingresos en donde ah ok cuántos actos o actividades pagaste a la tasa general que la del 16 a cuantos actos o actividades pagaste con el estímulo de la región fronteriza cuántos actos o actividades pagaste a la tasa del 0% en el caso de la importación de bienes al 16 y cuántos pagaste en el caso de actividades o actos que haya celebrado que estuvieran exentas del pago del impuesto y entonces en este caso pues ahí me dice oye fíjate que tú recibiste facturas en donde te trasladaron el impuesto a la tasa del 16% por 33 mil pesos recibiste CFDIs o comprobantes de de gastos en donde te trasladaron el impuesto al 8% por 73 mil pesos a la tasa del 0% por 950 pesos y exentos por 5 mil 550 pesos cada uno de ellos tiene está reflejado en rojo y tiene los dos las dos figuras que vimos ya anteriormente la hojita doblada que significa que puedo ver el detalle y la otra que es el detalle ya de todos los CFDIs emitidos y entonces para poder avanzar en la elaboración de la declaración tengo que darle a cada uno de ellos pues el llenado correspondiente que me solicita la declaración si yo le doy en en el en la parte del de la hojita roja perdón de la hojita doblada que viene ahí del lado derecho de la hoja me va a poner los mismos datos que ya vimos de los ingresos cuántos ingresos cuántas facturas de gastos recibí con el método de pago en una sola exhibición que en este caso son nueve y representa sesenta y nueve mil pesos bueno perdón y en este caso hubo unos descuentos y al final de cuentas se trasladaron bueno perdón no no hay descuentos el subtotal fueron sesenta y ocho mil pesos y ya el total después de descuento sesenta y ocho y hubo una traslación de impuestos al dieciséis por ciento de treinta y un mil pesos igual en el caso de los CFDI de pago ahí nada más me dice el impuesto que en su caso me se está considerando o me trasladaron en esos reps o en esos CFDI de pago si me dice que tengo seis facturas vigentes y en el caso de los pues tengo nueve facturas vigentes entonces de esto también el mensaje es cualquier CFDI o comprobante fiscal que me hubieran emitido y que esté erróneo no se va a reflejar de manera correcta en la plataforma del SAT y por lo tanto me va a generar una diferencia que puede ser sujeta a requerimiento por parte de la autoridad cuál es el problema que tenemos ahorita por ejemplo son nueve facturas seis facturas en el otro no recuerdo cuántos eran las facturas emitidas pero ahorita lo vemos son 26 facturas que yo emití más 61 complementos de pago estamos hablando de alrededor de 90 facturas que yo emití en donde si yo tengo un error pues tendré no me dice la plataforma del SAT el detalle de esos CFDIs nomás me dice el número de CFDIs y entonces yo tendré que investigar o tendré que hacer derivado de las conciliaciones tendré que identificar dónde está el error ese es el problema de la esta plataforma del SAT que te dice oye pues si emitiste 26 comprobantes de facturas emitidas en método de pago y emitiste 61 complementos de pago oye pero en los 61 complementos de pago más bien en los complementos de pago yo llego a 700 mil pesos y tú me dices que tengo 61 que yo llego que tú tienes 636 mil pesos dónde está la diferencia no lo sé tú tienes que hacer una conciliación de cuántos CFDIs tienes considerados a lo mejor tú tienes 70 CFDIs tendrás que saber con cuáles de tus CFDIs emitidos llegas a los 636 mil pesos no hay un detalle de estos CFDIs y es lo que complica la conciliación y es lo que complica esta nueva plataforma del SAT que nada más te dice números de CFDIs y párale de contar igual en las deducciones nada más me dice oye pues tienes recibiste nueve facturas o nueve CFDIs y por ejemplo puedo decir oye pues el SAT me está considerando 68 mil pesos de gastos pero yo en mis registros contables tengo no sé 70 mil aquí aquí a lo mejor puede ser fácil identificar fíjate que yo tengo 10 comprobantes pero uno está pagado en efectivo los pagos los comprobantes en donde yo le ponga forma de pago efectivo no los va a cargar el sistema porque en teoría el mensaje es oye no te lo voy a considerar como deducible recuerden que inclusive por ejemplo en las deducciones personales no te cargan todas aquellas deducciones que están pagadas en efectivo porque el SAT quiere de alguna forma que estar limitando todo aquello que se pague en efectivo entonces la primera el primer filtro que yo tengo que hacer si no me cuadra lo que yo estoy viendo en la página del SAT contra lo que yo recibí de comprobantes fiscales es oye yo no llego a 68 mil pesos yo llego a 75 mil pesos lo primero lo primerito que tengo que ver es si recibí algún CFDI que me hubieran emitido con forma de pago efectivo si ya lo si ya lo ya lo identifiqué y aún me sigue dando una diferencia quiere decir que hay un error en algún CFDI que me emitieron y hay que solicitar la corrección entonces el tema de los CFDI que si bien es cierto pues el SAT nos ha venido dando así como que nos ha venido diciendo que le demos importancia que se va a fiscalizar ya en función al CFDI etcétera pues ya con esta nueva plataforma queda más claro que la base para cualquier acto de fiscalización van a ser los CFDI emitidos y así me voy también por ejemplo estos son la tasa del 16 la tasa general luego me voy a los actos o actividades que yo pagué al estímulo de la región fronteriza que también me pone el número de CFDI que yo recibí los complementos de pago que yo recibí y el total de las erogaciones que en su caso yo efectué y que me está diciendo el SAT que son por las cuales yo puedo acreditar un impuesto cualquier discrepancia con lo que he manifestado insisto habrá que revisar la emisión de los CFDIs y solicitar la corrección porque invariablemente esto va a representar una diferencia que me la van a requerir y luego ya me piden todos los datos que en su caso que en su caso esto ya lo traíamos anteriormente en las declaraciones me pide el IVA que yo pagué por adquisición de bienes prestaciones servicios arrendamiento etcétera sin que se incorporen o sin que se señalen o se sumen los de importación porque esos se señalan aparte y toda la conciliación que no es nueva ya la teníamos inclusive recuerden que cuando yo realizo actos exentos y actos grabados no me puedo acreditar el impuesto por los ingresos exentos hay una proporción que se tiene que determinar que no es objeto de la plática pero cuando yo realizo actividades grabadas y exentas el IVA que yo pague de mis gastos no va a ser 100% acreditable va a haber una parte que no será acreditable y esto se señala en este cuadrito que se está poniendo en la declaración y que este tema pues no es nuevo ya venía de años anteriores o de fechas pasadas y finalmente llego a una determinación que es el impuesto a cargo el IVA que yo cobré o que me pagaron de las facturas o de los FDIs que yo emití ya sea con método de pago PUE o el complemento de pago que yo emití de facturas emitidas en meses anteriores periodos anteriores con método de pago PPD a ese impuesto le quito el impuesto acreditable en función a las facturas que yo recibí ya no son las emitidas son las recibidas con método de pago de pago PUE o con el complemento de pago que yo hubiera recibido de esas facturas aun cuando el comprobante de ingreso tipo PPD se hubiera emitido en fechas anteriores hago la disminución el impuesto a cargo menos el IVA acreditable pues me da un saldo a cargo y ya me da una cantidad ahí hay una regla hay una hay un procedimiento ahí que tenemos que hacer cuando yo pago cuando hago pagos a personas físicas que les tengo que retener el impuesto el IVA pues ese IVA no lo puedo acreditar en el mes lo tengo que acreditar en el mes siguiente o hasta el mes en que haga el pago de la retención y entonces esas otras cantidades a cargo y cantidades a favor es para lograr esa conciliación de las retenciones de impuesto que se hacen a las personas físicas que tampoco es motivo de la de la plática pero nada más para que lo sepan no las las retenciones que yo puedo acreditar contra mi impuesto al valor agregado son las retenciones del mes pasado que se pagaron en el mes por el cual estoy declarando y las que que se ponen en las cantidades a favor del contribuyente es decir retenciones que ya están efectuadas y enteradas al fisco son las cantidades que se ponen a favor del contribuyente las retenciones que yo estoy efectuando en el mes que estoy elaborando la declaración y que las voy a pagar el mes siguiente esas no las puedo acreditar esas serán acreditables hasta el siguiente mes y por eso es que se recomienda ponerlas en cantidad de descargo del contribuyente y bueno así se determina el impuesto y ya una vez que se determina pues ya le doy avanzar y ya me va a dar el pago pues básicamente este es el tema de los de los CFDIS perdón de las nuevas plataformas para la emisión de los la nueva plataforma para elaborar los pagos provisionales de impuestos sobre la renta y de IVA ¿cuáles son nuestras recomendaciones? pues realmente no hay muchas las recomendaciones como ya lo vieron las declaraciones se hacen o se están ya están precargadas por parte de del SAT en función a los CFDIS que emito o que recibo entonces no hay vuelta de hoja ¿cuál es la recomendación? pues darle un seguimiento muy particular a los CFDIS para ver y confirmar que los emití de manera correcta pero que además los recibí de manera correcta experiencias pues las experiencias es que sí tenemos muchas áreas de oportunidad en la emisión de los CFDIS cuando hacemos la declaración y ya hay una información precargada por parte del SAT y no cuadra no no es no coincide con las cifras que yo tengo en los registros contables no hay duda hay un error en la emisión del CFDIS a reserva de los CFDIS pagados en efectivo no que la plataforma no te los va a incluir fuera de ahí regularmente la conclusión es que sí hay un error en la emisión de los CFDIS entonces hay que capacitar a nuestra gente del área de facturación de cobranza para que podamos por lo menos estar seguros de que los CFDIS que yo emití son correctos y también al personal que está encargado de todo lo que tiene que ser que ver con compras y demás pues tienen que conocer el tipo de CFDIS que van a solicitar y el tipo de CFDIS que esperan recibir porque cualquier CFDIS de alguna operación que yo realicé como contribuyente que no esté amparada con un CFDIS correcto pues me va a originar una diferencia en la elaboración de la declaración básicamente este es lo que podemos concluir en donde ya ahorita si de alguna manera ya sabíamos que el CFDIS iba a ser una parte importante en la fiscalización pues ahorita ya lo estamos viendo es una parte fundamental en la fiscalización por parte del SAT es una parte fundamental en el pago de los impuestos y ahorita ya no hay vuelta de hoja tenemos que conciliar y ya no es conciliar nuestros CFDIS contra todo contra la página del SAT contra mis registros contables contra mi sistema de facturación porque de ahí van a venir las diferencias más importantes incluyendo por ejemplo el tema de los CFDIS de nómina en donde en esta parte de la del pago provisional de impuestos a la renta por ejemplo no se señala pero cuando tú haces tu declaración o vas a enterar las retenciones de impuestos a la renta por sueldos y salarios incluyendo retenciones etcétera te piden el SAT ya tiene un precargado de tus CFDIS de nómina y si no coincide con lo tuyo es porque algo anda mal entonces no hay muchas recomendaciones más que emitamos cerciorémonos de que tenemos este el conocimiento correcto para poder emitir los CFDIS y pues básicamente este es el el motivo de la plática no sé si tienen alguna duda algún comentario Norma antes de entrar a la parte de preguntas quiero nada más mencionar dos tres cositas previas a eso hablaste mucho obviamente del tema de la conciliación del control de la revisión y cómo capacitar a las personas dentro de la organización para que puedan tenerle darle seguimiento a los documentos sobre todo a los CFDI entonces digo como información adicional el SAT ya está a la vanguardia o sea lo estamos viendo y siguen invirtiendo en tecnología y sobre todo van con una con una meta de recaudación solamente ese trimestre pues digo la meta estuvo un 5% arriba sobre todo en el IVA sí que es muchas veces que viene lo que viene el CFDI perdón y pues se está anticipando de que cada vez más van a haber controles lo que queremos como tú sabes somos empresas de tecnología finalmente y lo que buscamos normalmente es facilitar ese proceso y aprovecho este tema porque nosotros tenemos tres aplicaciones que nos permiten ese complemento que bien mencionas o sea ese control eso que no ves dentro de la plataforma del SAT y sobre todo los temas del CFDI de nómina entonces tenemos un módulo que se llama fiscal que te genera todos los CFDI si está validando lo que emites contra lo que recibes y también en caso de que te falte un complemento de pago te avisa de que no es ese complemento de pago para que tengas vayas anticipando hacia eso lo puedes sacar por montos por periodos tanto el anterior como el actual por conceptos que te están facturando que ya te permite ver si hubo una cancelación o no o si no te diste cuenta la va a detectar en el momento sin entrar al buzón aquí te genera automáticamente las notificaciones además de que te puede validar todas las periodos de cumplimiento tanto del SAT del seguro social y también la constancia de situación fiscal del informavit y lo compara con tus pagos provisionales para determinar si existe algún tipo de diferencia entonces no va a reemplazar un sistema contable pero si es un complemento para que toda la información que estás generando pues obviamente estés al día con esa conexión electrónica como bien mencionaste también el CFDI prácticamente se convirtió ahora en el emisor de todo de ahí se genera toda la información y de ahí lo tiene el SAT entonces es importante poder estar ahora sí donde se emite la información y en ese momento pues generar toda esa parte también tenemos un conciliador de nómina que te permite validar lo que tiene el SAT contra la nómina a nivel del CFDI a nivel de nómina si está timbrada o no a nivel de empleado concepto y el monto que se está que se está calculando que se está que está en el CFDI contra la nómina y en caso de que existe una diferencia pues te permite validar dónde está la diferencia el visor de nómina también es otro que tenemos que básicamente lo que hace es un complemento del conciliador pero además te baja el pago los pagos que estás haciendo por el concepto de nómina te los agrupa por mes y ya puedes ver cualquier diferencia entre lo que se retuvo la deducción que se hizo lo que se enteró y lo que se pagó lo comento porque todo eso lo has estado mencionando como temas de control vamos a poner las ligas en el chat para el que quiera un poquito más de información sobre estos productos como bien lo mencionaba Norma ahorita sobre temas de control sobre temas de llevar el seguimiento de esa parte del CFDI que eso nos vaya a pasar a alguno que si lo cancelaron o si una nómina no se timbró en fin y puedan tener una herramienta que les permita validar previo a que venga la declaración como saben ahorita por ejemplo Norma te ha mencionado sobre los montos aquí ya podemos visualizar todo ese nivel de detalle a nivel de qué montos son si estamos excediendo los topes o no en fin entonces bueno como parte de un intermedio de lo que hacemos como empresa de soluciones y sobre todo en ese tema tan particular vamos a perdón de hecho ahorita todo el tema del uso de plataformas para controlar el tema de los CFDIs es indispensable es una herramienta que ya no podemos dejar a un lado porque yo les presenté por ejemplo casos en donde pues el número de CFDIs no es no es relativamente alto sin embargo es complicado poderlo conciliar ya no lo puedes hacer manualmente forzosamente tienes que tener una herramienta que te ayude a hacer esa conciliación e identificar los posibles errores y esas plataformas si son de mucha utilidad para los para las empresas y el personal que se encarga de todo este de todas estas gestiones pues muy bien vamos a nuevamente las ligas vamos a ponerlas ahí también en el chat el que le interese información de esas plataformas con muchísimo gusto estamos para atenderlos vamos a la parte de preguntas y respuestas este la primera que nos llega es si de febrero de 2024 salió este nuevo aplicativo de pagos de IVA ¿por qué el SAT no ha modificado los pagos en efectivo menores a 2 mil pesos? esos son si son deducibles para ISR y por qué el libro acreditable no que lo han estado funcionando dentro del colegio sí sí efectivamente ¿por qué no ha modificado los pagos en efectivo? porque la tendencia aunque no está en ley la tendencia es que el SAT no te reconozca como deducible o como acreditable los pagos que hayas hecho en efectivo ahora ¿los puedes considerar en tu declaración? sí o sea tú puedes modificar tú puedes modificar los montos que están ahí en las declaraciones y ahí decía no sé mil pesos de deducciones y te dice están amparados con 10 FDIs de modo método de pago PUE y tú tienes 11 ah pues nada más le agregas lo que te haya faltado los 100 pesos que te han faltado de pago en efectivo con la probabilidad de que el SAT te lo requiera porque para el SAT nada más existen mil pesos si tú le agregas 100 te van a decir ah pues porque agregaste 100 ah pues porque son pagos en efectivo ah pues te va a requerir hay una probabilidad porque es la tendencia y esta tendencia la vimos desde las deducciones personales en donde no te permiten este o no se cargan las deducciones personales pagadas en efectivo y que hemos hecho como colegio que se está haciendo es un tema digo no 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 quiero entrar mucho a política pero la actual administración no está muy abierta a recibir una gestión en donde se pretenda modificar alguna plataforma porque independientemente de un criterio aquí es modificar una plataforma es ir a decirle a la plataforma el SAT oye todos los comprobantes emitidos bajo el método bajo la forma de pago efectivo con montos no mayores a dos mil pesos considerarlos como deducibles y si acreditables híjole no es tan sencillo porque es 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 complicado entonces pues hemos hecho la labor pero no no hay mucha apertura por parte de la autoridad lo relaciono con otra pregunta que viene ahí sobre si se está gestionando con la president con la presidente del beneficio de IVA en región fronteriza de en qué sentido yo creo que supongo que es para bajar el como teníamos el IVA anteriormente ya ves que era distinto en la en la región fronteriza o sea dejarlo como estímulo y ponerlo dentro de la ley sí híjole ese es un tema bien obviamente nosotros como los que operamos dentro de la región fronteriza pues lo que quisiéramos es tenerlo dentro de la ley porque pues eso de estar esperando los decretos cada vez que se que concluye la la vigencia de uno de ellos pues es estar con la incertidumbre si no lo van a volver a afirmar como nos acaba de pasar que si esto que si aquello lo ideal es que estuviera en ley sin embargo no necesariamente le conviene a la autoridad porque el tener en tenerlo en ley puede significar el que alguna otra entidad federativa puede decir oye pues porque ellos tienen una tasa diferencial cuando debemos de ser tratados iguales no entonces es un tema más ahí de 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 que los impuestos tienen que ser iguales para todos hay otra pregunta que dice de la plataforma del SAT incluye el IVA de las inversiones activos hijos ese es un tema también importante por ejemplo cuando regularmente anteriormente no le damos importancia a la emisión de los FDIs y entonces regularmente lo emitíamos como gastos en general sin embargo cuando tú te ves el uso del CFDI esa es otra cosa no el uso del CFDI y entonces el uso del CFDI ahí dice oye pues gasto general compra de mercancía compra de mobiliario compra de equipo etcétera estamos estamos teniendo también detalles y a lo mejor me voy a desviar un poco de la contestación pero ahorita regreso a la contestación tenemos casos por ejemplo en donde algún contribuyente se le pasó compró mercancía y resulta que el que le dio el CFDI se lo puso como gastos en general y era mercancía el SAT de estar rechazando la deducción de esa de ese CFDI porque no es un gasto es una mercancía y entonces ya no nada más el no nada más el CFDI emitido y su forma de pago te originan un problema sino el uso del CFDI oye fíjate que yo soy un dentista y compré material para pues todo lo que tiene que ver mi actividad compré material pero el que me emitió el CFDI me lo puso como gastos en general te lo va a rechazar el SAT porque no es un gasto en general es la compra de mercancías entonces el mismo caso si en el caso de las CFDI regresando un poco a la respuesta en el caso de los CFDI en donde yo compro mobiliario equipo equipo etcétera si me señalan si señalan en el comprobante que es compra de mobiliario equipo etcétera el impuesto el impuesto si va a ser acreditable lo que tendré que tener y lo que el SAT le va a dar seguimiento va a ser a la deducción porque acuérdense que las inversiones no se deducen de un solo jalón en un ejercicio lo tengo que ir amortizando en función a los porcentajes que vienen en la ley de impuestos sobre la renta entonces en el tema del acreditamiento de impuestos si te lo van a acreditar pero no pero donde le va a poner atención Hacienda va a ser en el tema de la deducción también otra cosa no perdón ahí mencionan también algo que en el el bot del SAT no lo identifica cuando quieres capturar una inversión tú has no te lo te lo te lo va a identificar como una como un CFDI recibido pero tú le tienes que dar el tratamiento de una inversión o sea si es un CFDI recibido eso sí te lo va a poner y te lo va a poner dentro de los CFDIs PUE o PPD que tú recibiste pero la clasificación ya tú se la vas a dar en tus controles también por ejemplo en el caso de los CFDIs que recibes del seguro social el seguro el CFDI que te va a incluir la plataforma del SAT como CFDI recibido es lo que tú pagaste mil pesos de cuotas obreras y cien pesos de cuotas perdón mil pesos de cuotas patronales y cien pesos de cuotas obreras y te va a poner un CFDI de mil cien pesos nosotros sabemos que las cuotas retenidas que yo que se pagan en la liquidación que en este caso son los cien pesos no son deducibles para el contribuyente por lo tanto aún cuando tú tengas un CFDI de mil cien tendrás que poner en el recuadro de no deducibles los cien pesos de la retención obrera entonces hay que revisar también los CFDIs que yo recibo porque algunos no necesariamente se van a deducir al cien por ciento en la declaración por ejemplo el caso que tú comentas oye pues no me lo identifica no te identifica te lo pone como un CFDI recibido pero tú le da tendrás que sacarlo de los derogaciones y meterlo como inversión igual seguro social te pone los mil cien pesos como CFDI recibido pero tendrás que manifestar como no deducible las cuotas obreras entonces hay hay que revisar bien por eso es bien importante es tener los 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 controles que me permitan identificar todos los CFDIs que yo recibí y lo que me está contra lo que me está manifestando la plataforma perfecto perfecto siguen llegando algunas preguntas yo creo que esas te las vamos a enviar Norma para que nos apoyes ahí para contestarlas porque ya estamos terminando el tiempo pero algo muy importante y seguramente requieren de mucho más explicación porque hay dudas desde la plataforma hasta si son en personas físicas o morales la cancelación de los CFDIs la nómina en fin como que es muy variado las preguntas que están llegando entonces yo creo que sí yo no creo te las vamos a enviar para ver si puedes apoyar y pues digo cualquier duda que salga con muchísimo gusto vamos a estar al pendiente también de cualquier otra cosa que vaya saliendo en cuanto a dudas sobre los temas del IVA y el ISR sí nada más una última precisión claro recuerden que en teoría más bien técnicamente la cancelación de los CFDIs no está permitida es decir no podemos ir por la vida cancelando y cancelando CFDIs técnicamente no está permitida la cancelación sí obviamente el SAT por ahí hay unos procedimientos para cancelar si ya emitió un CFDI si se canceló la operación etcétera pero debe de ser el número menor de cancelaciones no es así como que me equivoqué en el concepto la voy a cancelar ahora me equivoqué en esto no ese es un foco rojo para el SAT el estar cancelando CFDIs por eso la importancia de emitirlos correctamente claro de hecho pues en la nómina tenemos hasta tres en un solo mes entonces sí es un tema también importante muy bien entonces Norma te mandamos las preguntas y estaremos consultándolas de forma remota a todas las personas que se conectaron tenemos sus datos y vamos a estar enviando los correos electrónicos con esto llegamos al final de este webinar no sin antes recordarles que en el chat van a encontrar las ligas para solicitar más información sobre las plataformas que vimos los temas de la presentación la parte del loop industrial cualquier duda que también pueden hacerlo llegar a través de este medio para ir contestando y pedirle a la norma que nos apoye a contestar algunas preguntas gracias por su participación nos esperamos también el próximo 16 de julio para un evento presencial que se va a llamar retos fiscales y de recaudación de la industria IMEX va a ser a las 2 de la tarde en el Gran Hotel Tijuana donde se van a analizar estrategias de fiscalización del SAT la visión de la nueva administración así como las buenas prácticas en la evolución del IVA y otros temas adicionales para más información pueden visitar nuestras redes sociales y las de VITEL no olviden también escuchar nuestro podcast de Radio Ipomex ya vamos a iniciar la quinta temporada y vamos a tocar temas sobre cumplimiento fiscal administración de recursos humanos nómina temas contables y otros temas que vamos a tocar también por ahí muy importantes espero que tengan una excelente tarde y muchísimas gracias por su participación muchas gracias gracias Norma no hasta luego gracias saludos 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 saludos